Muy buenas a todos y qué tal estáis y bienvenidos un día más al canal Hoy toca hablar de la Titan Desert, nuevamente de la Skoda Titan Desert Almería y concretamente de la etapa 3, una etapa 3, etapa reina en la que a pesar de la dureza, a pesar de todas las horas que se han pasado los corredores encima de la bicicleta, todo el mundo con el que he hablado ha coincidido que ha sido una etapa espectacular dura sí, pero también espectacular así que sin más dilación vamos a pinchar, como viene siendo habitual el vídeo que han publicado en TV3 a eso de las 9, 9 y algo para reaccionar y comentarlo un poco por encima y luego ya haremos un repaso a las clasificaciones y finalmente pinchamos varios vídeos que nos han mandado desde allí varios corredores para ver qué nos cuentan y sobre todo para conocer cómo va este pique entre los bikineros y no me toquen las ruedas, que la verdad es que hoy se ha sentenciado la general así que nada, no me enrollo más y vamos a ver qué nos cuenta esta gente la titán de ser y aquí tenemos Misha, que va tercera en la general y que la verdad que lo está haciendo muy bien ayer incluso por un momento estuvo rodando con los primeros empieza la etapa reina, la etapa de Skoda Veloccycling y para mí va a ser muy especial porque la empiezo como titán legend para mí ser titán legend es muy importante porque Skoda Titan Desert me ha visto crecer desde el principio desde 2018 hasta ahora y ha visto en lo que me he convertido os invito a todos a Skoda Titan Desert de Almería porque es un lugar mágico y no hay mejor sitio en toda España para desconectar, per alejar, por unos paisajes únicos avui etapa 3 de la Skoda Titan Desert de Almería mira aquí está Tommy Vicerre, está moreno eh 116 kilómetros, 2.300 metros de desnivell y etapa Skoda Veloccycling a Malalto de Beléfica madre mía un alt mític a la volta a España en el cual la volta ha arribat més de 5 vegades mira esto es lo que os comentaba antes yo creo que ya ha sido trending topic eh Beléfica 250 corredores ahí eh en aquesta etapa Skoda Veloccycling ¿Qué os parecen los paisajes? cómo molan estas tomas eh de dron vamos a ver cuál era el menú de hoy etapa además larga eh o sea ya no solo por el desnivel sino también por distancia eran creo que 114 o 115 kilómetros y han salido 2.300 o 2.400 metros a ver veamos qué nos cuentan en estas piezas que suelen preparar ¡Hombre! aquí Jorge somos los bikineros y os vamos a enseñar cómo es el campamento en el mini Hollywood de la Skoda Titan Desert Almería vamos pa' allí hay piscina me acabo de dar un baño que te cagas y no entienden nada y no entienden nada hostia son unos máquinas eh que bueno es todo postureo son unos máquinas eh fisioterapia a la peña al cien por cien eh vamos ¿cómo vas? un poco más que añadir mira mira los que se saltan los puntos de controles en las carreras los ponen luego por la tarde aquí a picar que trabajen de verdad no todo es andar en bicicleta por la mañana y recuperar por la tarde también hay momentos para el esparcimiento el nocio para cultivar la mente un par de cañas por favor y aquí es donde dejamos las bicicletas cuando llegamos y están todas limpias, limpias, limpias menos la de este señor la de Jorge y la mía que no nos la vamos tuya vamos a ir ahora la verdad es que si eh que lo estaba pensando digo hostia como se lo están currando buenos días por la tarde después de la etapa hay un briefing sobre la etapa del día siguiente y ahora aquí la tenemos en el salón la magia de los medios amigos muy bueno eh si señor si señor les voy a felicitar luego por privado para decir que ha sido lo mejor eh el grupo de ciclistas ha abandonado el campamento en un inicio de etapa atrapidant fijaros ahí como se ve toda la línea toda la lista cony Loser desde el principio ya tensando la carrera esto si que han dicho que luego ya lo veréis pero han debido de ir desde el inicio de inicio de carrera a cuchillo eh pero a palos constantemente ha volat en aquests primers kilómetres per davant de Vera Loser i Pilar Fernández no es lo mejor que no se ve femenina. Ah, pues lo de las bonificaciones. Luego no sé cómo se habrán aplicado en la general. Bueno, primero Luis Ángel Maté. Además, parece que han estado subiendo porque es la duda que teníamos si era por carretera o por pista, pero va enfadado. Ahí va Óscar. Pachicia con Pau Marza y estos planos de FPV que molan, que flipas. Ahí va Ariadna Rodenas, que está siendo la mejor chica, lo que pasa que va en categoría mixta. Luis Ángel Maté con Orlando en cabeza, con como decíamos. Y aquí no sé si había solo bonificación para el primero, pero si había para el segundo y para el tercero no han disputado. Pau Marza. Y pues ese no sé si era Marcel Zamora. Aquí los primeros corredores que paran. Este probablemente habrá sido el primero, pero el primero el parar en el habituallamiento. ¿Sabes? Fija ahí en el detalle. Esto se suele ver mucho en las carreras en las que compiten chicos y chicas. Que es que Ariadna ha tirado para adelante y probablemente como su pareja masculina tiene un mejor nivel, ha parado para coger los bidones, etcétera, etcétera, y así luego ya remontar y dárselos. Pero hay que tener en cuenta, no sé cómo es la normativa en esta carrera, pero hay que tener en cuenta que hay muchas carreras en las que realmente la pareja sea chico, chico, chica, chica o chico o chica, no pueden distanciarse más de dos minutos. Así que esto no sé cómo será, pero yo sé de competiciones en las que han metido, o sea, han penalizado llevándolos al último puesto a los corredores por haberse distanciado más de dos minutos. Esto, la verdad que la tita no sé cómo está el reglamento. Verá, Luzer parando, ¿eh? La verdad es que yo creo que está teniendo una carrera muy cómoda porque va con mucha diferencia. Ahí va. Pues no está siendo tampoco la carrera de Betalú este año. Ahí está Pili. Y ahí está, victoria de Pau Marza del Gobind Factory. Pues para mí ha sido una victoria que me hacía mucha ilusión porque tanto aquí en Omería como en Marruecos me he quedado varias veces a las puertas de conseguir la victoria. Una victoria impresionante. Verá, Luzer ha imposat de nuevo la seva ley. Cinco horas cincuenta de tapa, ¿eh? Verá, Luzer. Y coronant sa reina del desert de tavernas. Luzer, Luzer, Pili y Misasekulova, tal y como veis también en el viernes. En la general que aventajan ya a la cuarta clasificada en más de treinta minutos. Ahí tenemos las clasificaciones de dúo mixto, corporate y equipos de tres. Pero de todas formas ahora vamos a hacer un pequeño repaso que de hecho estoy pensando que creo que no los he pinchado bien. La clasificación. Bueno, ya habéis visto que victoria masculina para Pau Marza seguido de Coniluzer que han entrado prácticamente al mismo tiempo. Y Pachi Cia que ha entrado en tercer lugar. Y ahora nos comentará Miquel Faust que es lo que ha pasado porque en las imágenes veíamos cómo estaba coronando el Benefique con Coniluzer en primer lugar después de Luis Ángel Mate. Pero es que ha tenido un percance. Entonces, en chicas, como viene siendo habitual ya en todos estos días que hemos estado comentando la titán de ser victoria nuevamente para ver a Luzer que va sobradísima en la general. Hoy ha metido 23 minutos a la segunda clasificada a Filar Fernández y 25 minutos a Misha Sekulova. Y en la clasificación de dúos mixtos, pues las tres primeras parejas han sido el Kenza, el Conway y el Andalucía. Con un tiempo de 5'43, 24 minutos la primera pareja, o sea, la segunda pareja y a 31 la tercera. Y con la pareja formada por Valentín San Juan y Mónica Calderón en sexto lugar, que hoy nuevamente han llegado al sprint con la quinta pareja. Ayer hicieron quintos, hoy han hecho sextos, que aún así han llegado a 45 minutos de la líder del dúo mixto. Y luego ya, pues en cuanto a los tiempos de etapa, desde el punto de vista de los influencers, pues ahí han estado, ¿no? Pues Valentín, Mónica, ahí lo ves en pantalla, ¿no? Edu, Jorge, Juanma Furió, Carlos Martínez, Marta Aurel y Frank Guzmán, que hoy el bueno de Frank Guzmán se ha pegado 10 horas 40 de etapa. El pobre parece que está acusando bastante la caída del primer día y hoy ha sido el farolillo rojo de la carrera. El pique entre... Este pique que llevamos comentando durante todas las retransmisiones de la Titan Desert, entre los vikineros y no me toquen las ruedas, pues parece que ya está visto para sentencia, ¿no? Hoy nuevamente les han vuelto a meter, pues, 35 minutazos y en la general, pues al final, yo creo que la ventaja también es considerablemente mayor, ¿no? Bueno, lo más reseñable es que ya la pareja formada por Jorge y Edu, pues prácticamente sacan casi una hora, y en el caso de Jorge sin casi, a esta otra pareja que forman, pues eso, Martín Oficial y Juanma Furió. Así que, ya habladas las clasificaciones, vamos a ver qué nos cuentan desde allí, desde el campamento, los enviados especiales que tenemos. Aquí tenéis en imágenes a Miquel Faust, que nos va a comentar un poco qué es lo que ha sucedido, ya que le habíamos visto coronar el puerto de Belefique con Illuser, y luego ha llegado a casi 10 minutos. Bueno, aquí estamos, ya al final de la tercera etapa de la Escuela Titán Desert Almería, y nada, ha sido una etapa dura, estaba cerca del liderato, 21 segunditos, he jugado un poco la estrategia, lo he intentado, y había salido, he llegado a ser líder provisional de la prueba, pero, bueno, he llegado arriba de Belefique con Luser, que al final me ha acogido, la verdad que me encontraba bien, pero son cosas que pasan. Y ya rodando de cara a meta, en un tramo de descenso, he cortado cubierta, me ha costado mucho reparar, he tenido que poner cámara, he estado como 10 minutos reparando, y, bueno, al final he perdido unos 7-8 minutos en meta, que, pues, he perdido la segunda posición de la general, ahora estoy tercero. Ha sido una pena, porque al final es un deporte en el que siempre queremos ganar, jugamos a ganar, y, bueno, son cosas que, como he dicho, son cosas que pasan, pero seguimos intentándolo y disfrutando de la carrera. Una pena, ¿eh? Una pena, la verdad, porque estaba haciendo muy buena carrera, y, bueno, y lo sigue haciendo, ¿sabes? Pero, bueno, seguro que mañana se puede quitar la espinita, y, oye, si se puede ir a casa con una victoria de etapa, pues, eso que se lleva. A ver qué nos cuenta Xavi Ariza. Hoy hemos hecho la tercera etapa, hemos salido súper rápido, ha sido un día terrible, todo el mundo tiene ganas de estar adelante, hasta el kilómetro 40 hemos ido todo el rato a palos, y ahí era más o menos cuando empezaba la subida de verdad de hoy de la etapa. Yo he hecho lo que he podido, no tenía pierna desde el principio, hemos intentado estar adelante todo lo que hemos podido, y me he quedado en el grupo, por delante he ido muy rápido, está siendo una carrera con mucho nivel, hoy hemos hecho lo mejor que hemos podido, y ahora descansar, que mañana es la cuarta etapa y última, intentar llegar al Toyo y finalizar esta edición de la Titan de Salmería, que sería mi primera edición, y finalizarla, ya sería todo un éxito. A ver si mañana hay suerte, que es un recorrido que se me da mejor, y nada, ya recuperar que es tarde, que mañana la última pelea. Venga, nos vemos mañana y esperamos que vaya mejor que hoy. Un saludo. Gracias Xavi, y suerte, suerte para la etapa de mañana. A ver qué nos dice Puyol. Desde el mini Hollywood, con un atardecer espectacular aquí en el desierto de Tabernas, hemos terminado la etapa más dura, o de las más duras que recuerdo en ninguna Titan, hemos subido el alto de Belejique, perdón, que me sale el Belejique. Y bueno, en lo personal he intentado ir con el grupito adelante, pero las primeras rampas, el ritmo era fortísimo, y me he tenido que soltar, y he seguido apretando, para intentar completar la etapa a un ritmo ágil, y acumular así unos kilómetros de calidad y un entrenamiento muy bueno. Después de dos, de tres etapitas, pero mira, un poquito cansante como se nota de la cara, solo hacía que acordarme los otros participantes, que han hecho muchísimas horas encima de la bicicleta, y ha venido de ser terrible, terrible. Y nada, mañana afrontaremos la última etapa, y bueno, como veis, no hay mucha gente por aquí, está todo el mundo tumbado. Bueno, este sí, mira. Anda, anda. Mira, Fran. Va con el eléctrico, va con el eléctrico, así que nada. Mañana la última etapa, y lo tenemos. Saluditos a todos. Y nada, y ahora os voy a compartir, pues, el pique particular que tenían, que tenían, porque ya yo creo que ya ha quedado ya, más que claro, cuál es el resultado, entre Martín, Juanma, y los vikineros. He de decir, casi un detallazo, me pon a mear y Jorge se ha por acorriado. A insultarme. A insultarme. Bueno, aquí vamos. Ya nos han dado caza los vikineros, creo que están por aquí. Gracias, me han pillado. Y nada, la suerte está echada. Les pinchamos las ruedas y arreando. Hoy me consta que Carlos lo ha pasado bastante mal, supongo que ahora lo comentarán, pero hoy ha estado tostadete, tostadete. Mira cómo tengo el compañero. Mira cómo tengo a mi carlinhos. La cosa... Bueno, al principio hemos sido volados, o sea, y con eso se ha quedado, que bien vamos, que bien vamos, que bien vamos, y de golpe pues ha llegado ahí el infierno y el infierno ha sido en tantos porcientos elevados. Y unos cuantos kilómetros, ¿eh? Bueno, 117 kilómetros con más de 2.400 de niveles. Y muchos kilómetros de subida, ¿eh? Muchos kilómetros. Y pico largos. Yo ahora mismo no sé si sería capaz de hacer una etapa así, ¿eh? Hemos estado con los viquineros. La primera parte. Tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja. Y al final... Yo me he cascado el tramo Skoda, me lo he cascado delante. Se los ha petado, pero Martín ha tenido problemas, he petado la cadena, no sé qué más, excusitas para... y al final realmente me ha dado un pajarón. De la hostia. Pero vamos, 10 últimos kilómetros, una persona. Una persona. Era un... Lo he llevado. Un arbusto. Como si fuese una marioneta, pues igual. Martín, bájate de la moto, y yo voy a ir de la bicicleta, y ahora subo, era tal. Yo pensaba que era una moto, ¿eh? O sea, yo me pensaba haber dicho, Martín, quédate aquí quieto, y aparezco mañana por la mañana allí. O sea, tal cual. Así que bueno. Bueno, mañana esperemos que se dé mejor para cerrar, ¿no? ¿Y qué quieres decir? Lo importante es que hemos llegado. Hemos llegado, hemos llegado. Llegar es lo importante. Y disfrutar. También. Bueno, yo al final lo he disfrutado tanto, pero... No, pero... Siempre lo haces. Sí. Siempre lo haces. Y nada, un mensaje para los bikineros. Ay, que le darles, tío. La enhorabuena. Enhorabuena. Son unos fenómenos. Son unos fenómenos. Compañalismo no puede faltar. Sí, no puede faltar. Aparte nos hemos reído mucho con ellos, pero que den por culo. O sea, os vamos a meter un pepinazo la próxima que os vais a cantar. Cuanto amor, ¿eh? Tío, tío. Míralo, míralo, tío. Bueno, de hecho, me hago un consejo, Jorge. Dice, mañana, tío, coge un cuchillo y rájame las cubiertas. Y yo, tío, tío, rájala, tío. Ha dicho una, yo le he dicho que una no. Si rajamos, rajamos las dos, ¿no? Claro, tío. Quitarlo un rato. Los 20 minutos se los petamos. Pero bueno, oye, gente. Ha sido una etapa muy... Esas equipaciones están muy guapas, ¿eh? Por cierto. No le ha pasado nada a nadie, ¿cree? No ha pasado nada. Estaba en punto de llegar ya todos, ¿cree? Y ya está. Y ya está disfrutando de lo poquito que nos queda. Pero tenemos ya en la elección. Tenemos el garapelito ahí. Vamos ahí. Mira, ahí viene Jorge. Se ha duchado y yo creo que venía de la piscina y todo. ...de a una pierna. Sí, es verdad. Ha sacado el tía, encima vacilando, ha sacado la pata. ¿Lo has visto? No, no, el Jorge... Hay que daros la de la buena. Sí. Porque queríamos que físicamente no estés tan bien, tío. Sí, sí, sí. Y Jorge, sobre todo, que se haya recuperado tan rápido el día de... Edu. Edu. Tiene una dislexia con los dos. Sí, tío, me pasa. ¿No sabes por qué? Yo tengo la dislexia entre tren y ascensor, me ve de bañera. Me pasa con muchas cosas. Mi mujer, bueno, a muchas mujeres le pasa, sin que se debe hacer esto un canto misoginio, y les pasa con la izquierda y derecha. Exagerado. Sí, me pasa también. Sí, pues se llama dislexia. Pero... Pues bien, eso nos contaban. Y ahora ya tenemos el último vídeo de los vikineros, que después de la aparición estelar que han hecho en el vídeo de teledeporte, a ver qué es lo que nos han preparado. Mira, wey, nos tienes un poco hasta las narices. Y para encima este vídeo es la segunda vez que lo tenemos que grabar porque no le dimos al botón de rec. ¿Eso es culpa nuestra? No, es culpa tuya por meter nuestra presión. Mira, 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 eso se está grabando. Mira qué plano hay en contrapicado para enseñar escote y presumir escote que te demandamos. Bueno, el plato de la... Y no dicen como quién, ¿no? A ver, vamos rápido, vamos rápido. Etapa 3, etapa reina, 40 kilómetros, ya os he dicho, ¿no? Es que grabamos el directo nuestro, luego el vídeo para ti, que no te valió, bueno, porque no lo llegamos a grabar. Y ahora este. Etapa 3, etapa reina, 120 kilómetros, 2.300 metros de ascensión acumulada, que en un principio se iban a centrar en los primeros 80. A partir de los 80 es bajada. Es a lo que llegamos a la conclusión ayer, hablando con varios colegas. Y mirando el perfil, el perfil pintaba así, si esto pinta así, eso no lo diga, ¿no? Sí, era un logaritmo. Pues mentira, los 40 primeros kilómetros eran rapidísimos y no subían. Y eso lo hicimos a... Muy rápido. Muy rápido, pero con el culo apretado diciendo, es que todo el mundo dice que Belifique es la hostia, Belifique es la hostia y Belifique es la hostia. Correcto, Belifique es la hostia. Son 25 kilómetros, es muy duro. Belifique es para su puta madre. Pero se hace. Sí, sí, tiene rampas ahí que pican al 20 y luego igual tramos muy largos al 10, 10, 10, 10. Se hace una vida. Eso sí es verdad. Pero se sube. Quitando un tramo en 500 metros que a nuestro nivel, ¿hay que caminar? Sí, los pros subirían sin problema, pero vamos, sin más. Nosotros teníamos pensado que a las 12 y media sería una muy buena hora, un gran escenario para llegar a Coronar Belifique. Y la una sería algo realista. 12 y media los bikineros estaban arriba. Vamos ahí. Vamos, a ver. Venga, venga. Es que estamos a toque. Bailamos, bailamos, bailamos. Bueno, así fue. O sea, fue un día genial para nosotros. De ahí para abajo, para abajo, empezó a abrirse un poco porque arriba estaba nublado, unas vistas guapísimas y ahora una bajada rapidísima de pizarra en la que los bikineros, pues en Asturias no hay esas bajadas así. Entonces los bikineros se ponen en modo bicho palo, tensos, tomaban unas agujetas aquí de la rígida, rígidos, y en las curvas, tienes que parar y hacer así porque eres un Playmobil básicamente. Pero bueno, lo bajamos bien. De hecho, íbamos con un profesional bajando. Sí, con Sel un rato y él es una persona educada. Sí. No nos dijo nada. Pero miraba mucho para atrás. Sí. Y dice, ¿sigo esperando por vosotros? Perdí el GPS 5 veces como excusa para parar y decir, oye, necesitáis algo. Llamó un camión. Bueno, fue triste. Claro, pero bueno. Luego, obviamente, tal, y llevamos a la sabana. Voy a mirar esta rama. Sí, anda. Llegamos a la sabana que era una rambla que alrededor tenía prao, que era amarillo, y entonces decías tú, por la rambla no, que la bici no corre, me toca mentar de cara. Bueno, hostia. O sea, faltó, era el meme, tío, ese vídeo que hay, no sé si era cierto, no, de un tío que va en bici o en moto, no sé, por la sabana del Masai Mara, por ahí en Kenia, y llega un león y se le tira y le... Ahí, él va escuchando ahí los timales. Y yo iba detrás y es que te veía pasar. Yo iba por un sendero, porque además yo con un punto sendero. Perfecto. Y tú ibas para un lado y para otro lado. Porque tú cogías un sendero, pero ese sendero, pues igual se separaba del track, que era la rambla que iba haciendo así. Entonces veías a otros senderos al otro lado y dices, me salto a ese. Y saltabas a ese e ibas por ahí, de repente un... Se la han pasado en grande, por lo que parece. Un matorral, y tú lo esquiabas, una piedra para otro lado. Divertidísimo, porque era un falsudiano hacia abajo picando y íbamos ahí cinco y me he divertido a voces unos con otros. Ah, fue el Mario Kart. El Mario Kart. Sí, sí, sí. Fue la plata del plátano, sí. O a plátanos quemada leche también. En los orientamientos suele haber plátanos de comer. Y bueno, si untas a alguien, un gel o una barrita de larantera, si hay que hacer algún favor, rascar la espalda una hora o así. Luego después de esa sabana, que moló mucho, volvimos a la rambla del inicio de ruta, de la etapa de hoy, que pillamos el viento en contra y fue bastante apestosa, la verdad, un tramo chungo. Y luego ya el sube y baja este de aquí, el final que... La verdad, soy seguro. Soy seguro porque ya habéis cascado. Crees que no, porque estás muy contento. Era unas cuantas horas, era unas cuantas horas que llevamos en la chepa. Hicimos siete horas, seis, 57, así, de movimiento y siete y media de etapa teniendo en cuenta que nos paramos alguna vez que nos echamos un pis a lo que sea, a rellenar la mochila y todo eso. Rivalidad. Rivalidad. Hay una rivalidad en tierra. No sé por qué hay rivalidad, porque nosotros no competimos con nadie, solo con nosotros mismos, porque queremos ser mejores. Y si compites contra otro, lo que haces es que el otro sea peor de tú, pero tú eres el mismo que eras. Ojo con esta reflexión. Ojo, la ha soltado así del tirón, pero la ha quedado de puta madre. Carlos, Juanma y Marc, bellas personas. Carlos no está bien. Ha perdido mucho, pero cosa que a nosotros... Pensaba que ya no está bien. Juanma anda mucho y Marc anda como nosotros. Pero va con una bici que pesa 14 kilos. Esa fat bike se va todo a probar. Sí, sí, sí. Pero bueno, con ellos muy bien. Y mañana, última etapa. Sí, a ver, yo creo que nosotros estamos muy contentos porque ayer cuando echábamos cabalas de los números que había que hacer, estábamos hablando de ocho horas, oye, todo lo que sea bajar de ahí, fenomenal. Yo venía de dos días en la mierda, no daba un duro por acabar esta carrera. Salir hoy, encontrar buenas patas y ver que el cuerpo funciona como es normal, pues te quita un peso encima de la Virgen. Y digo, pues igual no soy inútil. Entonces, muy contentos por eso y ya está. Y mañana otro día. Mañana que ya explique la etapa. Lo miras ahí, entras ahí, quitan de ser Almería, Escoda, te queremos, ¿eh? Bueno, pues nada, esto es lo que nos cuenta esta gente desde en directo, en riguroso directo desde ahí, desde el Mini Hollywood en Almería. Y nada, mañana ya Campos Elíseos, como quien dice, pero seguramente haya bastante pelea porque la verdad que todavía hay mucho en juego. Sí que es verdad que la clasificación femenina y la clasificación de duos mixtos pues ya está más que decidida. También la del pique entre los bikineros si no me toquen las ruedas. Pero todavía hay mucho que decir de cara a conformar el podio de la categoría masculina así que seguramente mañana también tengamos una carrera movida. Así que, como os digo siempre, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales. Chavales.